En vista a toda la información y como pinta el año, complicado tanto por el contexto nacional como por la situación que se plantea aquí en la localidad, vamos a acompañar el presupuesto. No sé, Romy, si tenés algún agregado para hacer. Siempre abiertos a que, en caso de que sea necesaria una extraordinaria con Romina, yo y nuestro equipo, vamos a estar de disposición, pero creemos sí que va a tener que llamarse una extraordinaria con la nueva conformación del Consejo. Después de que se conozcan los anuncios presidenciales va a haber mucha más, menos incertidumbre y creemos que a partir de ahí se pueden tomar otras decisiones. Apostamos a esa convocatoria, a ese llamado. Estamos abiertos a hacer todos los aportes que sea necesario y, bueno, estamos a disposición. Sí, obviamente que nos queda una semanita que se puede llegar a generar. Y le decía el Lucas justamente eso. Podemos llegar a tener una necesidad extraordinaria o no. Y, bueno, ya quedará en manos del próximo Consejo a partir del lunes 11 la posibilidad y, bueno, seguramente que el contexto ameritará esa posibilidad. Nosotros hemos corrido todos los años con extraordinarias a partir de... Es más, los presupuestos normalmente los estiramos un poco más porque había un poco más de certidumbre. Indudablemente que a lo mejor podríamos cerrar un presupuesto con alguna diferencia si fuera a partir del 11 de diciembre. Pero, bueno, indudablemente estas son las condiciones. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto al presupuesto. Bueno, entonces, el punto 4, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo damos por aprobado.